Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Miki Roo. Vamos a continuar nuestro diseño de mi mero mole. Vamos ahora a realizar el bordado que tengo aplicado aquí en el primer picante. Vamos a hacerlo en el segundo. Es un bordado tan fácil y sencillo que casi la mayoría de ustedes ya lo saben. Voy a tomar el mismo tono de color para realizarlo. Bueno, para comenzar vamos a ir realizando líneas en vertical. Con separación, que será como de cerca de un centímetro de separación de una línea a otra. Así vamos a rellenar el primer tendido para realizar este bordado. Después de terminar este bordado nos vamos a seguir con el bolillo. El pan blanco que tenemos aquí dibujado, vamos a aplicarle otro tipo de bordado. Ahorita vamos a terminar estas líneas. Para continuar con el siguiente. Este bordado yo ya se los enseñé. Este me parece que está aplicado en el talle de las princesas. Pero vamos a aplicarlo aquí en los picantes o los chiles. Chile pasilla. Me parece que son estos chiles. Vamos a hacer nuestras rayas. Terminamos y continuamos nuestro siguiente paso. Bien, una vez terminadas nuestras líneas, así nos va a quedar relleno nuestro picante, vamos a trabajar el bordado de petatillo de uno por uno. Estamos ahorita trabajando en doble hebra. Así vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a pasar por encima de la primera línea, por abajo de la segunda. No es cierto, es por abajo de la segunda línea, por arriba de la tercera, por abajo de la segunda. Y así vamos a ir realizando nuestro petatillo de uno por uno, de una hebra por una hebra. Bien, aquí vamos a alinear y vamos a meter a la tela. Sin dar espacio, salimos al lado. Nuestro petatillo debe de quedar bien pegado unas líneas de otras. Entonces aquí comenzamos, por abajo, por arriba, por abajo. Y así. Es como les dije, la mayoría de ustedes ya saben, la puntada de petatillo. Y volvemos a salir a un ladito. Acomodamos nuestras líneas. Y continuamos. Bien, entonces aquí quedamos hacia arriba, pasamos por debajo, arriba, por abajo. Y así vamos a ir rellenando nuestro picante. Bien, aquí ya se nos enredó. Ahí está. Listo. Juntamos nuestras líneas. Y volvemos a hacer lo mismo, hasta rellenar todo nuestro diseño. Bien. Cuidemos que nuestras hebras no queden así sobresalidas para que nuestro diseño quede bonito. Acomodemos nuestros hilos. Bien, volvemos a pasar. De la misma forma, hasta rellenar todo el diseño. Una vez terminado nuestro bordado, petatillo uno por uno, nos va a quedar nuestros picantes, así. Lo que es el rabito del chile, vamos a aplicar, bueno, aquí yo le apliqué una puntada de relleno. Así se le aplican tanto en el de arriba, como en el de abajo. Ahora vámonos a bordar el pan. Para ello, voy a utilizar dos colores cafés. Uno un poco oscuro, otro un poquito más claro. como es el color del pan. Bien. Vamos a trabajar ahora de una sola hebra. Y vamos a hacer líneas. Vamos a tomar lo que es la mitad del pan, aquí donde tenemos la raya. Aquí vamos a hacer un bordado, y aquí arriba vamos a hacer otro bordado. Bien, entonces vamos a hacer rayas verticales con separación. Aquí no le vamos a dar demasiada separación. ¿Qué será? Como medio centímetro. O quizá un poquito menos de medio centímetro. No van a estar muy abiertas una línea de otra. Este va a ser el primer tendido para este bordado. Estamos trabajando de una sola hebra, hilo cristal. Sencillo, no es metálico, es sencillo. Y realizando líneas verticales con separación de medio, un poquito de menos de medio centímetro. Así vamos a rellenar este primer tendido para continuar con el segundo. El segundo paso. Terminada nuestra base del pan, nos quedan así nuestras rayas verticales. Vamos a trabajar ahora en horizontal y vamos a trabajarlo en petatillo. Recuerden, ya sea que comience por abajo, comiencen por arriba, como ustedes quieran comenzar. En este caso vamos a comenzar por abajo. Pasamos por encima de la primera línea y empezamos arriba y abajo. Este va a ser el segundo paso, trabajar en punto petatillo. bien. Vamos a irnos delineando, vamos a quedar como por acá y entonces seguimos. vamos a irnos delineando. que quedemos derechos o derechas. Una más. Bien, vamos a meter a la tela. Una vez metiendo a la tela vamos a dejar un espacio petatillo un poquito más de medio centímetro por ahí así. Sí, como medio centímetro, por ahí así. De aquí nos vamos a regresar igual con petatillo, poniendo atención cómo quedó nuestra línea de arriba. Esta quedó hacia arriba, entonces vamos a comenzar por abajo. A lo contrario de cómo hayamos terminado nuestro petatillo vamos a comenzar. este va a ser el segundo paso realizando petatillo. Acomodemos y vamos a dejar nuestro mismo espacio de medio centímetro. Aquí vamos a meter a la tela. Volvemos a dejar nuestro espacio de una línea a otra. Nos fijamos aquí, este es nuestro último nuestra última línea donde vamos a comenzar. Aquí pasamos por arriba, vamos a comenzar por debajo. Continuaremos realizando nuestro petatillo hasta terminarlo. Vamos a ir cortando poco a poco no hacer largo este video porque todavía nos falta otra puntada para la parte de arriba del pan. Entonces voy a terminarlo. Hemos terminado nuestro petatillo y nos queda una cuadrícula en esta forma. Vamos a trabajar ahora en diagonal. Para ello vamos a ponerlo así, como si fuéramos en vertical. vamos a trabajar ahora con el segundo color. Vamos a salir, vamos a tomar primero un cuadro, el que ustedes quieran tomar. Bien. Vamos a pasar por debajo de dos líneas. Sacamos nuestra aguja. Vamos a contar una, dos líneas y tres líneas y vamos a meter por debajo de las dos siguientes. Ahí está. Volvemos a contar una, dos, tres líneas y pasamos por debajo de las dos siguientes. Otra vez, una, dos, tres líneas y tomamos las dos siguientes. Una, dos, tres líneas y volvemos a tomar las dos siguientes. Nuevamente, una, dos, tres y tomamos las siguientes. Así vamos a terminar hasta llegar arriba. Bien, entonces, aquí ya llegamos. Metemos a la tela. Volvemos a salir al lateral. Ahí está. Nos vamos a regresar exactamente de la misma forma. Volvemos a pasar por debajo de cada una de las dos líneas que estuvimos tomando. Aquí ya no hay pierde. De esa forma nos vamos a regresar. Vamos poniendo atención. Volvemos a llegar aquí donde comenzamos. metemos a la tela y por una tercera vez volvemos nuevamente a regresarnos de la misma forma. volvemos a meter a la tela tacamos. Tacamos a la mover nuestro hilo. Bien, aquí ya terminamos nuestra primera línea nos pasamos a la siguiente a nuestra siguiente línea que sería aquí. Aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo aquí ya no hay pierde. Aquí ya no tenemos línea nada más pasamos por la primera. volvemos a tomar las dos siguientes así como vamos aquí ya no hay pierde aquí es cuestión nada más de rellenar de la misma forma como hicimos en la primera línea. aquí metemos nada más a la tela. Aquí ya no nos alcanzó en la primera parte era la punta del bolillo. Volvemos a pasar una segunda vez son tres veces nuevamente seguimos pasando esta puntada es sumamente fácil y sencilla y la estamos aplicando en este pan o bolillo vamos a pasar por una tercera vez y metemos a la tela bien entonces aquí ya terminamos dos veces tomamos nuestra siguiente línea volvemos volvemos nuevamente a tomar nuestras líneas que ya tenemos aquí marcadas vamos 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 por una segunda vez volvemos a pasar y de esta y de esta forma vamos a ir rellenando la parte de abajo de nuestro pan como pueden observar es una puntada muy fácil y sencilla de seguir y así la vamos a terminar si ustedes ven que su cuadrito es demasiado grande apliquenle otra segunda segunda vuelta ya depende de cómo quede sus cuadritos si muy abiertos pueden pasar una segunda vez digo una cuarta vez por aquí me queda un poquito grande y me queda un poquito de espacio vamos a terminar de rellenarlo así como les indico miren aquí me quedó espacio vamos a rellenarlo ahora si me paso a la siguiente línea y de esta forma voy a terminar de rellenar la parte de abajo de este pan para continuar con una puntada para la parte de arriba de nuestro pan bien entonces vamos a continuar hasta rellenarlo bien hemos terminado nuestro bordado de la parte de abajo del pan vamos a continuar con un bordado más en la parte de arriba este bordado que vamos a realizar ahorita ya lo vimos anteriormente este lo pueden encontrar como bordado de fresas grandes así se llama el tutorial ahora lo voy a aplicar aquí para todas aquellas amigas que no la han visto bien fijamos en esta parte de aquí comencé por el centro vamos a hacer una línea vertical vamos a salir a un ladito de donde acabamos de meter bien entonces vamos a tomar más o menos que será como centímetro y medio vamos a hacer un pequeño una pequeña puntada en diagonal en esta forma vamos a sacar nuestro hilo esta puntada por cierto no las compartió la amiga shalom este ya tiene rato de que no las compartió ya la subimos o más bien ya está aquí en el canal con el nombre que les acabo de indicar vamos a hacer nuevamente otra puntada vamos a dar el mismo espacio que acabamos de dar en la puntada anterior y volvemos a hacer una puntada en diagonal así nuevamente volvemos a dar el mismo espacio la vamos calculando seguimos con nuestra puntada en diagonal y realizamos una última puntada aquí igual en diagonal vamos a meter a la tela una vez que hayamos salido al lateral vamos a hacer nuevamente nuestra línea en vertical no la vamos a separar demasiado de la que acabamos de realizar bien volvemos a salir nuevamente a un ladito una pequeñita puntada y volvemos a hacer lo mismo aquí quedamos con nuestra puntada anterior vamos a realizar nuestra puntada en diagonal subimos en la parte de arriba en la segunda puntada en diagonal y volvemos a hacer otra más otra vez les invito a ver el video que les acabo de decir donde aplique esta puntada por primera vez en unas fresas grandes quedaron muy bonitas esas fresas bordado de fresas grandes con mickey rum así se llama el tutorial bien entonces llegamos aquí arriba y vamos a meter a la tela salimos al lateral no demasiado despegado y volvemos a hacer nuevamente nuestra línea en vertical una pequeña puntada volvemos a trabajar de la misma forma es una pequeña puntada no demasiado grande vamos con la siguiente de arriba otra vez a la siguiente vamos con la siguiente de arriba nuestras puntadas anteriores van a ser nuestras guías aquí volvemos a hacer una puntada más aquí va a comenzar la otra que viene y vamos a meter a la tela volvemos a salir nuevamente para hacer nuestra nuestra siguiente línea en vertical y volvemos a trabajar exactamente igual como venimos trabajando volvemos nuevamente con nuestra línea una pequeña puntadita en diagonal vamos con la siguiente y de esta forma vamos a terminar de rellenar la parte de arriba de nuestro pan y al final que terminemos vamos a realizarle el contorno con el mismo color café que tenemos todo lo que es el contorno de nuestro pan y van a que que vamos a terminar y al final se las voy a enseñar seguimos con nuestra misma puntada que estamos realizando bien amigos hemos terminado nuestro pan nuestro bolillo nos queda así nuestros picantes nos quedaron esta forma en el ajo le colocamos la puntada de costilla de ratón nos falta solamente realizar el ajonjolí ese le vamos a hacer nada más el nudo francés todas ustedes ya la saben espero que les agrade les guste el diseño que acabamos de realizar en el próximo diseño vamos a terminar los demás condimentos que nos faltan bueno regalenme un me gusta como siempre y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención chau chau